Loki, estamos en el Buckingham Palace. En el Buckingham Palace. En el palacio de la... Esa cara donde vivía la reina. Sí, ella vivía aquí. Y sabes, principalmente fue construido como un hotel. ¿Ah, sí? Sí, para el duque, se me olvidó el nombre. Uy, no, si es duque, olvídelo, si es duque, olvídelo, mami, siga. Y tiene 777 habitaciones. 777 habitaciones. Párate las ventanas. No, te cae casi, se imagina, la pobre señora que hacía aseo ahí, doña Rosa. Todas las añoras que hacen aseo, se llaman Rosa. Doña Rosa ahí tendiendo de 777 camas. Qué chingada, la vida de los reyes. Y yo soy rey de la troja, ¿verdad que no me van a una habitacioncita y linda? Y yo la reina del TikTok. Camina y preguntamos. Vamos, pero mamancito, usted es mi reina. Es para el otro lado. Ah, es para el marica, el palacio está atrás. Es para allá. Gracias, rey. Ya, luego aquí, tranquilo. Es muy duro. Es muy duro, Lina, porque la reina después y Colombia y Gukingham comparten un dolor muy grande porque a ella les fue la reina. A nosotros nos fue el rey, Lina, y ya pues sin reina ni rey, vale, mon bolívar, le digo, y será reina. Y Carlitos, Caliche, pórenle ahí solito ya. Ay, sí. Sin su mamá que le lave su ropita, le toca lavar la ropita solo a él. ¿Y con qué la lavará? Con jabón normal, como todos. Nada, su ropita con él era bueno. Y así una mamá que le cocine todo el día. Ay, no. Le toca cocinar a Caliche solo. ¿Y con qué? Con condimentos normal, Lina, como todo. Lo más digo de puerca es cuando empiece la mamá a asustar o que se aparezca en el palacio tan grande. Ay, no. Y eso a oscuras. Yo no sé qué van a hacer. ¿Prender velitas no? ¿Y con qué? Con fosos, mami, ¿por qué? ¿Con qué más lo van a prender? Es fácil, Luki. Larga vida, el rey. Luki, mira, por aquí estoy investigando y, por ejemplo, en 1982 un paciente psiquiátrico se metió al palacio, tomó vino, se sentó en el trono y se metió a la habitación de la reina Isabel II, se le sentó en la cama y estuvo hablando con ella durante 10 minutos sin que nadie se diera cuenta. Le metió a la reina en la habitación, ese es lo que quería, la volvía a la coronar, eso le pasa más de una reina a los reinados de Colombia, que se le meten a la habitación, incluso siga usted, bien pueda, mi querida, mi querida, Toni Cotto. En el 2003, un reportero se infiltró en el palacio por dos semanas trabajando como caramero, como camarero, como camarero, como caramero, y nadie se dio cuenta. Oiga, pero entró por delante o por detrás, si fue un reportero que entró por detrás de la red. Yo creo que eso ha pasado porque alguno que otro guarda ya habrá llegado borracho, embriagado. No embriagado, no, enviagrado, no es como son de tíosos todo el tiempo ahí para los que ni semanen, que yo no sé cómo harán cuando les rasca el hopo. Ay, Dios mío. Y, loco, ¿sabes por qué hacen el cambio de guardia? Cambio de guardia, claro, se hace porque como ya la señora, la dueña no está y llegaron nuevos dueños, eso es lo normal cuando uno llega a una casa, no hace el cambio de guardias. Guardias. No bailes una vez que es la reina de Murillo. Del Chao. No se parece tanto a la banda marcial del pueblo, ¿es cierto? Charly Bravo, Charly Bravo. Yo ni bravo, ni no bravo, el que esté bravo, cástemelo por ahí. Pendientes, pilas, no está rodeando el Vietcom y el Bitcoin también. Pero, Berta, póngase seria que esa es otra película. Ay, me cansé, menos mal llegó porque me está jodiendo la espalda. Bueno, póngase a estirar la espalda porque el camino es largo. Hoy vamos a conocer Vietnam, un país con 98 millones de habitantes que es reconocido mundialmente por su guerra. Pero no es solo eso, es un país que sufrió mucho en el pasado y hoy en día está lleno de cultura, está lleno de gente bacana y está lleno de buena gastronomía. Así que venga para acá que la voy a limpiar y nos vamos de tour a conocer la ciudad. Vamos, Camini. Ágale, ágale, yo lo voy escoltando, papi, tranquilo, ágale. Y en este carro vamos a hacer el recorrido por todas las ciudades de Hanoi. Pues para que vea como la trato acá como una princesa, como una reina. Uy, no, espectacular. Sí, pero usted me trabajó en una cafetera. Señores, estamos en el jeep tradicional de la guerra. Chancletielo, 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 que no estamos muy despacio, hágale. Venga, usted tiene la palanca grande. No, pero yo estoy viendo esa palanca que tiene este cabello. Yo soy así como Rambo, ¿cierto? Porque estamos en tiempo de guerra. En tiempo de guerra, cualquier hueco de trinchera sigue piraguando. Oiga, pirueta, respete. Oiga, yo me siento aquí como toda una reina. ¿No te gustaría coronarme? Pero, obvio no. No, pero o sea, mira, yo voy saludando. Hola. Yo creo que nunca habían visto una belleza así exótica como yo. Soy la novia de Juan Diego. ¿No la vas a sacar más de viaje? Ay, pero y que todo el mundo se dé cuenta de lo nuestro. Oiga, la gente como me copia, ¿no? Como le copian, como la quieren acá. Yo acá juego de local. Aproveche, vuelva de loca. ¿Más? Amor, ¿usted nos puede llevar al agua, Juan Dí, a mí? Yo por allá no voy. Oiga, parece taxista en Colombia, que es que yo por allá no voy. Oye, quiero que me cuente toda la historia de cómo es acá Vietnam. Vietnam estaba dividido entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Por un lado, eran supremamente demócratas, pero Vietnam del Norte venía de un régimen comunista y querían invadir Vietnam del Sur. O sea, así como estoy yo, que quiero invadirte a ti. Tal cual. Entonces, China se alió con Vietnam del Norte. Y ahí fue que llegaron las tropas de Estados Unidos a respaldar a Vietnam del Sur. Exacto. Papi, chancletelo, chancletelo, que nos estamos quedando. Ya después, en el 76, Vietnam se volvió una sola república, que es la república socialista de Vietnam. ¡Good morning, Vietnam! Eso, vea. Bueno, le tengo una parada. ¿Verdad? ¿Estás emocionando? No, es una sorpresa. Pero, Berta, una sorpresa que le tengo. Miren, venga para acá. Eche para adelante, eche para adelante. Hoy en día, Maison Central es un museo. Pero antes fue una prisión y tuvieron a muchos pilotos estadounidenses ahí guardados. ¿Quieres ver? Cuidado, cuidado. Antiguamente, esta era la prisión de Jovaló. Acá traían a todos los pilotos estadounidenses. Acá se van a tener más de 3 mil pilotos encerrados. Dentro de ellos, John McCain, excandidato presidencial de Estados Unidos. De acá se escaparon 7 prisioneros que estaban condenados a muerte y se escaparon por el drenaje. Pues no sé, ellos harán escapado. Pero tú de mí no te vas a escapar. No sé, 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 no sé Gracias por ver el video.